Música Vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 3 versículo 27 en adelante Lo tenemos Romanos 3 27 ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley Es Dios solamente Dios de los judíos No es también Dios de los gentiles Ciertamente también de los gentiles Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión Y por medio de la fe a los de la incircuncisión Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera Sino que confirmamos la ley Oremos al Señor Padre Estamos en este lugar para darte las gracias Porque por medio de la fe Sabemos Señor Que podemos alcanzar El camino a la victoria Sin nunca olvidar Que la ley no está invalidada Sino que cada día se cumple Porque tú nos viniste a mostrar Que tenemos que tener respeto a ti Porque eres el único Dios Y solamente hay una fe Pero también Señor Porque tenemos que mostrar nuestro amor a ti Y eso Señor Quita el miedo Que debemos de tener En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Puede tomar su asiento Mi amado hermano y hermana Dentro de muy poco Vamos a En el día domingo Cinco de la tarde No poco Pero vamos avanzando En unas semanas En unos meses Vamos a estar predicando En el libro de Apocalipsis Por segunda vez Ya lo hemos hecho En una ocasión En estos doce años De leerlo todo el libro No solamente citarlo Y el libro de Apocalipsis No le debe de dar miedo a nadie Que es cristiano leerlo Sino que le debe de dar alegría De las cosas que no va a tener que sufrir Ni pasar Porque por medio de la fe Y no por miedo A Dios Es que usted Alcanzó la misericordia Cuando usted tiene a alguien Que ama Usted sabe Que por amor a esa persona Usted va a dejar de hacer muchas cosas En la vida Si usted ama Si usted ama A su esposa No la va a engañar Porque la ama Y no la vamos a engañar Frente a nosotros Casi siempre los engaños Están cuando usted No está frente a ella Entonces por lo tanto Cuando usted decide No hacer algo Por amor Es muy diferente Que cuando lo termina haciendo Por miedo Porque el miedo al final Se puede perder Entonces usted Si hacemos esa Similitud Con Dios Del amor hacia una Hacia la pareja Al esposo A la esposa Al jefe No faltarle Respetarlo Trabajando en el gobierno Ser honestos Por amor A los pobres O a aquellos Que han aportado Para que Los beneficios Lleguen Usted empieza A ser honesto No por miedo Sino que por amor Porque usted Va a dañar A terceros Usted no se va A meter en líos Por amor A sus hijos Pero cuando usted Hace las cosas Por miedo Al final El miedo Se le quita Y hace las cosas Entonces los hijos Después van a perder Pero cuando usted dice Hombre Si esto va a traer Una consecuencia grave Para mi familia Mejor no lo hago Y usted tiene La libertad de hacerlo Entonces frente A Dios A nuestro único Señor Pablo trata La manera De enseñarle Al judío Y ahora Pablo Trayendo Esas mismas Palabras Hacia el mundo Cristiano Le va a decir Al cristiano Que tiene Que Llevar una vida De acorde A los principios Cristianos No por miedo Sino que por amor Aquel Aquel que nos salvó Aquel que dio Su vida Por nosotros Entonces el resumen Del asunto Que estamos viendo Ahora En el capítulo 3 Tiene que ver Con Hacer O no hacer Las cosas Dependiendo Entonces Alguien dirá Si conozco Cuál es la falta No la voy a cometer Entonces decían Los judíos Eso está bien Para nosotros Pero para los Incircuncisos No Nosotros diríamos Ahora aquí en la iglesia Eso está bien Para los Cristianos evangélicos Que nos congregamos En una iglesia Y conocemos Que es lo que No debemos de hacer Porque se nos ha enseñado Que esas cosas Son incorrectas Pero esto No se lo podemos Aplicar al mundo Porque el mundo No sabe De que tomar Es malo Que fumar Es malo Que endrogarse Es malo Que prostituirse Es malo Y hablo De ambos sexos Tanto el que Paga Como el que cobra Entonces por lo tanto No hay excusa Vamos a tomar El primer punto ¿Dónde pues Está la jactancia? Versículo 27 Eso es lo primero Que vamos a tratar ahora ¿De qué te jactas? Eso es lo que Le está preguntando Ah que soy cristiano Que ando una Biblia Bajo el brazo Que es algo bien Orgulloso Que le he puesto Rótulos al carro Que ando aquí Que allá Y que nosotros Venimos Y que la gente Te vea Que sales de tu casa Los domingos Bien bañadito Bien tempranito A las 5 de la mañana Y estás aquí en la iglesia Que bueno Tú vienes a las 6 Está bueno Que vienes a las 10 Está bien Que vienes los días Miércoles Y todavía te repites El viernes Y que ahora ya no vas Y sales los días viernes Con tus amigos Sino que has decidido Empezar a venir a la iglesia Y te empiezas a dar cuenta Que Hacer las cosas Que la obra De la ley Que la ley manda Te benefician O no nos beneficia Claro que sí Nos beneficia A nosotros Hoy Saber Que a Dios Le ofende Que hagamos Acciones Que van en detrimento De nuestra vida Y de nuestros Hermanos De nuestras esposas De nuestros hijos De nuestra sociedad De nuestros jefes De nuestros vecinos Claro Ahora nos damos cuenta Ahora Y antes Y antes No lo sabíamos Claro que lo sabíamos Pero no le dábamos Importancia Porque era la vida Que llevábamos Normal Y todo se puede Todo se vale No hay ningún problema Hoy que estamos En Cristo ¿Cuál es tu jactancia? ¿De qué te jactas? ¿De qué lo sabes? Sí Te puedes jactar De eso Pero el problema Es que no lo haces Entonces podemos Llegar a una conclusión Que era la que Comúnmente Llegaban los judíos Si el camino A Dios Es la fe Y la aceptación De Dios Queda descartada Toda presunción Por méritos Humanos Por supuesto Que no Si yo me jacto De cumplir De no fallar De ya no hacer De casi ser perfecto Voy a llegar A la conclusión De que Dios me debe Porque yo soy muy bueno No hay gente Que está Espíritu flautica Hermano Hay gente Que está Más allá Del nivel tuyo Hay gente Que se jacta De ellos Poder cumplir Y tú no hacer ¿Quién eres tú Para juzgar A una persona? ¿Por qué la juzgas? ¿Por qué se te ha dado La costumbre De juzgar Al otro? ¿Eres tú el juez? ¿Eres tú el que lleva La lista De lo bueno Y lo malo? Porque eso es lo que Hacemos Cuando nosotros Acusamos Quiere decir Que nos estamos Jactando Yo quiero Yo quiero que le preste Atención a lo que Está oyendo Cuando usted Empieza a señalar Que el otro Hace y no hace Hermano Cada quien Va a tener Que pagar consecuencias Ahora Vivimos en una En un ambiente Eclesiástico Hay reglas Hay límites Somos servidores Hay personas Que por sus conductas Pierden privilegios Se llegan a Arreglos Ok Ya no lo voy a hacer Pero necesita Oír culto Voy a cambiar Mi actitud Pero necesita Escuchar palabras Y después Usted dice Si voy a Voy a ir Lo mejorando Y gloria a Dios Alcanza el éxito Pero nos tocó Que apretarle la pita Socarle el aso Le empezamos a decir Ah bueno Ahora Disculpen si no Hallaron algunos Rótulos De De sentarse Porque Cuando metí A los niños Este Se vinieron a sentar Los papás Y les di unas explicaciones Ahora en la mañanita Entonces no sé Donde dejé Algunos Rótulos Que ahí dicen Reservado Ay déjen Que bueno es venir Y tener el deseo De venir a la iglesia Todos los días Pero el que no lo hace Ah está mal Porque ya no viene Hermano Lastimosamente Las personas Que dejan de venir Empiezan a tener Un alejamiento De Dios No necesariamente A esta iglesia Empiezan a perder Su comunión con él Sin darse cuenta Terminan cayendo En tentaciones Ahora Nosotros les vemos Les vamos a juzgar No Un día de estos Yo que cruzo Y veo a un hermano Que en la mañana Lo había invitado A volver a la iglesia Todavía le digo Hermano Venga hombre No tiene ratito No tiene ratito De no venir No se haga el mareado Es que viera Que venga El mismo día Que le dije eso En la noche No me tenía Que ir por esa calle Sino que me fui Por la que no debía De irme Por donde no Acostumbró Pasar Y yo Que paso Y lo veo A él Ay dije yo Ya se va a sentir Avergonzado Porque Es inevitable Que yo le tenga Que ver a los ojos En mi mente Lo juzgué Me dice mi esposa Quizás anda Cobrándome Está bien Déjalo así Le digo Que anda cobrando Mejor pensemos En eso Que anda Haciendo sus mandados Porque entonces La mente Pecaminosa Iba a empezarse A sentir Japtanciosa De que Voy a ponerme Como ejemplo De que yo No lo hago Y él está mal Porque él no está Haciendo lo que yo Ahora hago Entonces por lo tanto Viene Juzgar Viene Un sentimiento De empezar A juzgar Al ser humano Y yo Empiezo A medir Cuál es la relación Que él tiene Para con Dios Pero en base Oiga bien No a lo que Dios dice Sino a lo que yo interpreto Entonces yo empiezo A decidir Y eso era lo que hacían Los judíos Y eso es lo que hacen Hasta el día de hoy Y eso es lo que hacen Los religiosos Y eso es lo que hacen Muchas veces Los evangélicos Y eso es lo que Muchas veces Hacemos los bautistas Y eso es lo que Muchas veces Hacemos los cristianos En general Y eso es lo que Hacen muchas veces Los musulmanes Y lo hacen También Los de otras religiones Son religiosos Nos volvemos Religiosos Hermanos Si De alguna u otra manera Tenemos Una forma religiosa De venir a la iglesia Estar cumpliendo una cosa Estar cumpliendo otra Venir Religiosamente A un culto Religiosamente Los días domingos Eso al final Termina siendo algo religioso Pero beneficioso Para nuestras vidas Pero son reglas Impuestas por hombres Para alcanzar la Misericordia de Dios Ahora ¿Es bueno eso? Por supuesto que es bueno ¿Es malo? No No, no es malo ¿Nos ayuda? Por supuesto que sí ¿Excluye eso la ley? No Ahora empieza a entender Como concluyó Pablo El capítulo 3 Entonces está excluida la ley Preguntaban los judíos No, les dice Pablo Entonces primero comienza Te sientes Te japtas De saber Que ahora cumples Y has empezado A medir a la gente Y has hecho una regla Una No sé cómo se llama Una figurita En contabilidad Que le llaman Una T ¿Verdad? Entonces usted viene A poner el debe Y el haber Entonces usted Si me debe O le debo Entonces cuando nosotros Nosotros empezamos A medirnos Ah, esto está bueno Lo que yo hago Quiero ver todas las cosas Que yo hago Y las que no hago Es como que agarre Los diez mandamientos Es como que agarre Las seiscientes trece leyes Que Maimón Este describió En la Un judío Que describió Hace casi setecientos años En base A toda la escritura Y dijo La voy a seleccionar La voy a clasificar Para que se les haga Más fácil a los hermanos Identificar en qué están fallando Ah, entonces voy a cumplir Los doce pasos De los Este Alcohólicos Voy a cumplir Los mismos doce pasos De los Este Narcóticos anónimos O de los neuróticos Entonces nosotros Vamos a venir A poner aquí Pasos Y le vamos a marcar Esto si lo hago Esto no lo hago Esto si Lleva más de diez mil dólares Le preguntan a uno Ahí en la En la En el aeropuerto Lleva alimento Y uno pone no Y después pasa Donde el señor Que lo revisa Y le pregunta ¿Llevas alimento? No ¿Llevas chocolate? Si ¿No es alimento? Pues Ah, si vale Digo Ah, pues pone si Ya me ha pasado hermano Ya me ha pasado Literalmente Digo Hoy no traigo queso Ni pupusa Ni nada Y no sé Que se me dio un día Ponerle no Allá cuando el señor Me revisó Más que miraba Los tetuntes En la camarita De colores rosados Anaranjados Y todo eso Y yo ahí Con la bolsada Hermano Y así El gran tanate Y llega una persona La primera A hueler Nada Y llega otro Y vengo yo Demetido todavía Le digo Es chocolate Permítame Y se fueron Se llevaron la bolsa Pesada la bolsa Quedó sola La maleta Eso me pasó En Llevar Por ya ayudarle A los hermanos De la iglesia No me recuerdo En que aeropuerto En Barajas Pero vengo Y viene y le digo Es chocolate Y vino alguien Dijo No hombre Si esto Mi abuelita Lo hace Dijo Déjalo pasar Pero es que me dice Has puesto Que no llevas alimentos No pues discúlpeme Volví a hacer la forma Me di Cha 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 Ay otra vez A hacerla rapidito Y a llenarla Y a ponerle Llevas más de 10 mil dólares Me dijo No Eso si no llevo Vas a trabajar No Vas a cobrar No Ok Pase Llevas tanto De dinero Si Aquí llevo 20 pesos Crees que te van a alcanzar Para los 10 días Que vas a estar Si Cuanto vas a gastar Un dólar diario Amén 50 centavos Y con eso Lo hago Con eso no se compra Pero ni el tapón Del agua hermano Pero a veces Uno empieza Esto si Esto no Esto si Esto no Y te quiere sacar 7 Para pasar raspado Y te quiere sacar 5 En la PAES Y en la segunda Más la otra nota Que eres pasar raspado Ay pero el bicho Que sacó 10 En la PAES Es un orgullo hermano Te jactas tú De la nota Que te has sacado Esa es la gran pregunta Y te jactas Para Señalar O te jactas Para decirle A Dios Me debes Cualquiera De las dos Actancias No te van Ni te conviene Porque entonces Tú vas a llegar A decir Él no se merece Yo si Porque yo he cumplido Miren yo me saqué 9.9 Y te sacó 7.5 Yo Yo puedo más que él Y está comprobado Que la nota Que te has sacado No demuestra Lo que tú sabes Porque muchas veces El que se sacó 6 Es el que pone La empresa Y contrata Al que se sacó 10 El que se sacó 6 Algo topadito Pero era bueno Para los números Y para los negocios Allá como el amigo De él Estaba en la universidad Y lo conoce bien Y le dice Este es bueno Para los números Venite Trabaja conmigo ¿A quién le está Trabajando? El que sacó 10 Le trabaja Al que sacó 6 Te puedes tú Jactar de eso Si el otro Se jacta También lo está Haciendo malo La cuestión aquí Es el problema De jactarnos De que somos Cristianos Y que las podemos Con Dios Porque yo Estoy más cerca De él Imagínense la gente Que le dice Ay pastor Ore por mí Porque yo siento Que usted está Más cerca de Dios Imagínense hermano Ella misma Se está poniendo Cero de nota Si es que La oración No depende Del léxico Que tú tengas O si Divino Señor Salvador Creador del cielo Y de la tierra Tú que hiciste Los mares Tú que pusiste Mandamientos Al agua Para que no Traspasase Sus linderos Señor Ahora yo te pido En el nombre De tu Hijo Jesucristo amado Y el otro Yo que le digo Al Señor Que bonito Ora ese Hombre Y usted Que no puede Ay que precioso Ora Y tú Porque no lo hace Entonces tú mismo Te estás poniendo Cero Claro que puedes Ay pero cuando pueda No se jacte Así no se ora Y quien le ha dicho Que si se ora Y así no Claro Vamos a orar Por los alimentos Hermano Ore por los alimentos Más ahora Que andamos Cinco hermanos De esos Cholotones De aquí De la iglesia Y le digo Ey hermanos Vamos a almorzar Hombre Le digo Va pues Lo que vamos A comprar Un repuestito De un bus Ya lo fuimos A comprar Y de ahí Le digo Póngale en el Waste Donde queda El pollo Campero Amén Pucho Campero No Me dice Uno de ellos Comida Normal No hombre Poyito Hombre Le digo Y ya llega Uno Pastor Venden Una sola Platada Ahí vienen Bastante Y le ponen De todo Va pues Le digo Y damos Ese Hermano Quedó Fíjese No se Por que Dios No cerró Rápido La La trompa Se nos Quitó No 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 Comimos Bastante Comimos Bien Hasta saciar Pero fíjese Que fue Extraño Que comimos Poco Y todos Nos saciamos Por que Nos dieron Tres Picheles Y Estaban Ricas La bebida Entonces Nos tapujamos Y sabe Que pasó Que quedaron Las dos Más Grandes Piezas Nadie Las agarraba Por respeto Porque El que Las hubiera Agarrado Era el Más Alagartado Si o no Nosotros Todos Hubiéramos Pensado Así Ah Y el que Agarra Estas Piezas Es el Que Nos Respeta Fíjese De que Estaban Quedando Porque Más Adelantito Estaban Dos Ancianitos Que Cuando Les dijimos Aquí Están Las Cajitas Hermano Agarra Esta Cajita Pusieron Pusieron Cara De Tanta Felicidad Que Nunca Se la Habíamos Visto Hermano Yo Dije Para Ellos Era Por Eso Es que Dios Estaba Reservándola Y Le tapó La boca A los Leones Que Se la Estaban Artando Así Como Cuando Daniel Los Le Le Dios Le Cerró La La Boca Para Que No Comieran Y Fue Sacando a Daniel Y Metieron A Los Atrapas Y Se Lo Jartaron A Todo Hasta Con Todo En La Familia Entonces Muchas Veces Yo Me Jato De Lo Que Sé Y No Sé Nada Si Yo No Vengo A Exponer Como Pastor Lo Que Dios Me Enseña Y Me Lo Trago Para Mí Porque Yo Pues Yo Soy El Pastor Ayer Decía El Pastor En Una De Sus Predicas Si Tú Te Jactas De Que Bueno El Pastor Tiene Culto Solamente Una Vez A La Semana Esas Iglesias Yo No Fuera Yo No Asistiera Nunca A Una Iglesia Que Dijera De Rótulo Culto Los Lunes Y Los Domingos Miércoles Y Domingo No Fuera Porque Que Hace El Pastor Ahora Le Decía A Los Niños Que Vinieron Niños Les Digo Y Padres También Porque Alguien Me Presentó Como Ingeniero No Me Dijeron Es El Pastor Miren El Ingeniero Pues Está Bien Con Respeto Y Que Bueno Que La Gente Lo Haga Así Que Reconozcan La Profesión De Uno Aquí Les Presentamos Al Ingeniero Julio Abdalá Y Como No Podían Decir Atalá De Los Niños Atatalalá Digan Pastor Le Dije Amén Pastor Me Dijeron Va Pastor Ahí Estaban Y Los Niños Contentos Y Les Digo No Hay Nada Más Bonito En La Vida Que Ser Pastor Pero Yo Se Lo Estaba Trasladando A Los Niños Le Estaba Diciendo Niños A Ustedes Les Han Dicho Que Sean Doctores Ingenieros Abogados Pero No Hay Nada Más Bonito En La Vida Que Ser Pastor Pero Hay Que Estar Preparado Le Dije Primero Me Preparé Y Mire Dios Nos Ocupa Con Los Conocimientos Por Supuesto Pero Eso No Es Para Jactancia Eso Es Para Darlo A Los Demás Eso Es Para El Servicio De Los Demás No Es Para Que Uno Se Quedó Con Es Con Con Un Abogado Y Entonces Yo Solamente Yo Lo Sé No Explique A La Persona Que Usted Le Va A Pedir Mire Que Yo Necesito Esto Esto Va A Ser Esto Va A Ser Esto Va A Ser Lo Otro Para Que La Persona Empiece A Valorar Pero Esos Abogados Que Vienen Y De Repente ¿Cuánto Me De Una Escritura Cinco Dólares Una Escritura No Están Valorando Ni Tan Siquiera El Papel Y El Otro Que Se Los Paga Está Disminuyendo El Trabajo Y El Esfuerzo Hermano Y Deme Las Tortillas Hermanos Si Tienen Un Costo Lo Mismo De Comparar Una Cosa Con La Otra Entonces ¿Dónde Pues Está La Jactancia La Vamos A Quitar Queda Excluida No Sirve Para Nada Y ¿Quién La Quitó? ¿Cuál Ley La Quitó? La Ley Que Está Escrita Ahí Para Que Cumplamos Todas Las Cosas Por La De Las Obras La Ley Que Determina En Que Pasaste Y Que No Pasaste Dice No La Jactancia Queda Excluida Por La Ley De La Fe Y Esa Donde Está Cuando Tú Crees Cuando Tú Te Sometes A Lo Que Nunca Visto Y Dios Te Ha Dicho Que Existe Abraham Vete De Tu Tierra Y De Tu Parentela Y Te Mostraré Una Tierra Que Tú No Conoces Tierra Que Fluye Leche Y Miel Y Dice La Biblia Y Abraham Salió Sin Saber A Donde Iba ¿Para Donde Vas Viejo? No No Sé ¿Cómo Que No Sabes? No No Sé ¿Para Donde Voy? Decime A Verte Con La Otra No Si Sabía Para Donde Iba No Sin Saber A Donde Iba Y Se Encontró Una Preciosa Tierra Que Fluye Leche Y Miel Mire Hasta El Día De Hoy He Reconocido Abraham Por Fe Y Después Vamos A leer El Ejemplo De Abraham La Próxima Semana Porque Por Ya Se los Estoy Ahí Introduciendo Próxima Semana Vamos A Hablar De Abraham Pero Dice Aquí No Si Sin Las Obras De La Ley Se Lo Voy A De Otra Manera Hemos Llegado A La Conclusión Pues Que El Hombre Llegará A La Perfecta Relación Con Dios Por Medio De La Fe Sin Las Obras De La Ley Cuando Ya Me Do Cuenta Que La Justificación Es Alcanzar La Perfecta Relación Ya Sé Que No Tiene Que Ser Por Lo Que Hago O Dejo De Hacer Eso Tengo Que Hacerlo Pero Lo Que Me Acerca A Dios Es La Fe Que He Puesto En Él Cuando Ya Meto La Fe En Medio Empiezo A Quitar El Miedo Cuando Yo Empiezo Entonces A No Hacer Esto Porque Voy A Dañar A La Persona Que Más Me Ama Yo No Voy A Pecar Porque Voy A Dañar A Dios No Voy A Ser Infiel Porque Voy A Dañar A Dios Daño A Mi Esposa Daño A Mi Familia Me Daño A A Mi Mismo Pero Cuando Ya Empiezo A No Hacerlo Por Miedo Ay Si Me Descubre Ay Si Llega Saber No Porque Le Tengo Amor No Le Voy A Fallar Entonces Empiezas Tú A Venir Aquí A La Iglesia Y Te Empiezas A Dar Cuenta Que Dios Quiere Que Cumplas Lo Que Él Te Ha Pedido En Su Palabra Dice La Biblia En Deuteronomio Consecuencias De La Desobediencia Y Bendiciones Por La Obediencia Si Obedezco Hay Bendición Si Desobedezco Hay Consecuencias Y Esas Consecuencias Son Inevitables Entonces Venía El Judío Y Decía Bueno ¿Cuál Fe? Usted Dirá ¿Y Cuál Fue? Y ¿Y Cuál Fe? Decímela ¿Cuál Es? Jesucristo ¿Y Jesucristo ¿Quién Es? Entonces Venimos Nosotros Los Cristianos Evangélicos Y Le Decimos A Los Demás A Todas Las Naciones Señores Jesucristo Es El Único Dios Entonces Venimos Y Empezamos A Decir Mi Fe Puesta En El Único Dios Se Lama Jesucristo El Que Murió En Una Cruz Y Derramó Su Sangre Por Mi Se Lama Jesucristo Es El Hijo De Dios Que Vino A Morir Por Ti Por Mi Se Llama Jesucristo Ese Es Su Nombre Entonces Le Tengo Que Enseñar A Aquel Que No Cree Que Jesucristo Es El Único Salvador Que Dios Es Uno Cuanto Dios Es Uno Entonces Vengo Y le Enseño En base A lo Que Él Sabe En Deuteronomio Capítulo 6 Dice Así Versículo 4 Oye Israel Oye Julito Cesarito Abdalacito Amén Ya iba a decir No pero no No puedo decir eso Amén Hermosito Chiquitito Amén Jehová Nuestro Dios Jehová Uno Es Cuanto Dios Es Uno Si yo me voy Para el Nuevo Testamento ¿Cuántos Dioses Hay? ¿Cuánto? Va ¿Quién Es Dios Para mí? ¿Cómo Se llama? ¿Cuál Es su Nombre? Altísimo Dios Fuerte Admirable Yeshua Hamashia Jesús El Mesía Alguien Dirá No No puede ser Jesús Entonces Viene Dios Muestra su Amor Para con Nosotros En que Siendo Nosotros Pecadores Dios Nos amó Primero O sea Que Lo que Acabamos De Leer La Semana Antepasada La Semana Pasada Perdón Donde Decíamos En el Mismo Libro Capítulo 3 Pero En el Versículo 23 Que Fue Lo que Concluimos La Semana Pasada En el 3 23 Vamos A leerlo Ahora Por lo que No vinieron La Semana Pasada Dice Por Cuanto Todos Pecaron Y Están Destituidos De la Gloria De Dios Siendo Justificado Gratuitamente Por su Gracia Mediante La Redención Que Es En Cristo Jesús Cuando Yo Ya Sé Que No Me Puedo Salvar Por Todo Lo Que Hago Que Está Bien Que Lo Hagas Ser Bueno Si Es Bueno Entonces Jesús Le dijo A Uno Bueno Le Digo Si Bueno Solo Hay Uno Lo Que Quería Es Que El Hombre Llegar A La Conclusión Que Él Era El Bueno Y Todo Lo Echo Esperate Le dijo Yo creo Que Te Falta Algo Regala Todo Lo Que Tienes Dalo A Los Pobres Y Después Vení A Mí Deshacete De Todas Las Cosas Que Te Atan Al Mundo Tu Trabajo Tus Ambiciones Tus Codicias Que Seguir Creciendo Seguir Haciendo Seguir Acá No Le Estaba Diciendo Literalmente Quédate Sin Nada Simplemente Quería Probar Al Hombre De Despojarse Entonces Le dice Hombre Solo hay Uno Bueno Bien Lo Ha Dicho Solo Hay Uno Bueno Entonces Por qué Jesús Nos Enseña A ser Buenos Porque Él Sabe Que Nos Conviene Ser Buenos Entonces Cuántos Dioses Hay Entonces Venía La Segunda Pregunta Versículo 29 Es Dios Solamente Dios De Los Judíos No Es También Dios De Los Gentiles Ciertamente También De Los Gentiles Treinta Porque Dios Es Uno Y Él Justificará Quiere decir Él es el único Que nos puede Llevar a la Perfecta Comunión Con Dios Él Justificará Por la Fe Es decir Creer En aquel Que vino A morir Por nosotros Que Dios Mismo A los De la Circuncisión Y por Medio De la Fe A los De la Incircuncisión A Cuantos A todos Hay alguien Excluido No Dios Vino A morir Por ti Por Mi Por el Que todavía Está en la Calle También Murió Porque Tú Antes Eras De la Calle Y Ahora Estás Aquí Ahora Te das Cuenta Que Nosotros No es Que nos Jactábamos Porque Al Final Tenemos Que Aprender Que Esto No es De Jactancia Esto De Querer Agradar Por Amor A Aquel Que lo Hizo Por Amor Por Miedo No Por Miedo Al Final Luego Por La Fe Invalidamos La Ley Ah Entonces Como ahora Tengo fe En Cristo Puedo Hacer Lo Que Me De La Gana Porque Como Por La Fe Me Salvo Yo Puedo Andar Haciendo Con Mi Cuerpo Lo Que Quiero Momento En Ninguna Manera Pablo Dice A los Judíos Porque Recuerde Que Es Libro A los Romanos Pero Ahora Nosotros Lo Aplicamos También A Los Cristianos Que Están En Apopa Para Que Sepan Lo Que Tienen Que Hacer Si Lo Relaciono De Esa Manera Pega Bien Y Como Israel También Lo Puedo Poner Como Mi Nombre También Me Pega Esa Aplicación Ahora Dice Al Final Luego Por La Fe Invalidamos La Ley En Ninguna Manera Sino Que La Confirmamos Jesucristo Dijo En Una Ocasión Yo No He Venido A Quitar La Ley He Venido A Cumplir La Ley Le Presentaron A Una Mujer Esta Mujer Fue Hallada En El Acto Propio Del Adulterio Estaba Con Otro Hombre Que No Era Su Marido Ah Ok Entonces La Trajeron A Jesús Dice La Biblia Para Atentarle No Para Ayudar Estaban Señalando El Pecado Jactándose De Que Ellos La Habían Descubierto Y Que Ellos Tenían Que Aplicar La Ley Entonces Vienen Y Le Dicen Jesucristo Jesús Que Tenemos Que Hacer Con Ella Eso Viene Saca Los Libros Va La Biblia Agarró Ahí Encontró Un Versículo Que Decía Permitime 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 Como eran Ellos Verdad Que Se Tardaban Hasta Tres Cuatro Días Para Ir Investigar En Que Habías Fallado Y Después Venían Con La Noticia De Que Se Habías Fallado Eso quiere Decir Que No Saben De La Ley Entonces Jesucristo Les Dice Que Dice La Ley Que La Pedriemos Entonces ¿Por qué No Lo Hacen Apedrénla Pues Agarraron Todas Las Piedras Y Jesús Les Dijo El Que Este Libre De Pecado Que Le Tire La Primera Y Empezó Uno De Ellos Dijo Yo Yo La Vi Dijo Y Yo Quería Ser Ese Hombre A Mín Viene El Otro Y Dijo Yo Le Robé A Min Al El Otro Yo Me He Quedado Con Los Diemos El Otro Ay Si Yo Un Día De Estos También Me Estaba Echando El Purito Un Día De Esto Todos Empezaron A Depositar Las Piedras Ay Dijo La Mujer Este Hombre Este Si Este Va Agarrar Todas Las Piedras Y Me La Va Tirar Entonces Viene Y La Deja Ir Y Le Dice Yo No He Venido Yo No He Venido Sino A Cumplir La Ley Fíjense Que bonito Es Juzgaban A Jesús Porque Sanaba El Día Sábado Juzgaban A Jesús Porque Hacía Las Cosas Que Los Religiosos No No Hacen Entonces La Pregunta Del Millón Para Ti Para Ustedes Para Los Que Están Aquí Para Mí Y Para Todos Los Que Algún Día Van A Oír Esto Es Dejemos De Hacer Las Cosas No Por La Nota Que Te Estás Sacando No Por El 10 Que Te Has Sacado O Por El 5 Que Pasaste Raspado Si No Por Amor Y Por Por Miedo Es Que Tengo Miedo De Que Me Llamen La Atención Es Que Tengo Miedo De No Hacer Esto Porque Entonces Me Van A Juzgar Me Van A Preguntar Me Van A Decir Me Van A Medir Porque Creen Que Yo Sé No De Ninguna Manera Tienes Que Cumplir Tienes Que Tratar La Manera De A De A A No Por Las Obras De La Ley Sino Por Medio De La Fe Pero Tu Fe Sin Obras Es Muerta No Me Puede Venir A Decir Que Solo Con La Fe Claro La Fe Es La Que Me Lleva Al Camino De Cristo Pero No Puedo Alcanzar La Gloria De Dios Cumpliendo La Ley Porque Va Haber Algo Que No Puedo Cumplir Porque Bueno Solo Hay Uno Perfecto Solo Hay Uno Dios Solo Es Uno Y Cristo Cumplió Todo Y Si Él Cumplió Todo No Es Que Hay Dos Dios Es Que Él Es El Único Dios Porque Él Cumplió La Ley Porque No Hay Ningún Registro Que Diga Que Él No Lo haya cumplido Entonces Por Lo Tanto Cuando Él Se Despoja De Ser Dios Viene A La Tierra Y No Toma Forma De Dios Sino Que De Ser Humano Nos Viene decir Hey Muchachos No Crean Que Solamente Dios Puede Porque Está Con Forma De Dios No Dios En Forma De Hombre Puede También Cumplir Lo Que La Ley Dice Entonces Ustedes También Pueden No Me Vengan A Decir Que No Se Puede Si Se Puede Agradar A Dios Por Amor Y No Por Miedo Deme Un Fuerte Aplauso A Nuestro Señor